Hola a todos, este no es un programa muy habitual al respecto de los que suelo hacer, pero creo que es un programa muy necesario, muy bonito, pero creo que también dentro de dos días será olvidado por muchos. No será trending topic, pero desde luego espero que el mensaje que pienso dar en este programa pues de alguna manera pueda llegar a cambiar la mentalidad de alguna persona. Y es que resulta que una señora de Reus, es un pueblecito de Tarragona en España, ha muerto porque la mujer no podía pagar la electricidad, no podía pagar la luz y un brutal fallo administrativo de la empresa que debía suministrar esa electricidad y que no se comunicó con el ayuntamiento de este pueblecito, ni no informó de que estaba en riesgo de exclusión social. Bueno, pues estas circunstancias han hecho que en un momento dado pues esta mujer pues estuviese allí helada de frío y con unas velitas intentando calentarse la señora, una mujer de 80 años, y bueno pues con tan mala suerte, esa circunstancia, de que se quemó el colchón, se produjo un incendio y acabó con su vida. Eso sí, esta compañía que la cortó la luz a esta señora gana miles de millones de euros al año, pero da igual. Al mundo le da igual que en su momento se privatizaran los servicios más básicos como los del agua, la luz, el gas. Da lo mismo. El expolio tremendo que supone para los ciudadanos, ese expolio excusado tremendamente por un periodismo que cobra por justificar lo que produce muerte después, los incrementos en las facturas que estamos viviendo después de esas privatizaciones y sobre todo las impresionantes cifras que se alcanzan tras los rescates a los bancos que financian a esas empresas. Bueno pues todo eso hace que este tipo de circunstancias se produzcan y lo más fuerte es que todo esto pasa desapercibido. Mañana no será noticia, mañana no importará, mañana nos reiremos y bueno pues seguiremos viendo las redes sociales y bueno pues seguiremos quedando con nuestros amigos, con nuestra familia, no tenemos otra alternativa. Es la sociedad del engaño consentido, consentido quizá por nosotros. El esclavismo del siglo XXI consentido por nosotros. No se sale a manifestar porque en vez de soldados en la calle, cosa que veríamos a lo mejor en antaño, en una guerra civil o algo así, no. Hay antidisturbios que crujen huesos sin mirar a quién. Hace poco a una chica en una manifestación pues le pilló que estaba yéndose a un autobús para volver a Zaragoza y vino un antidisturbios y empezó a pegarla. La detuvieron, la tuvieron tres días en el calabozo y es una mujer que estaba allí manifestándose por sus derechos. Hay un terrorismo que llama terrorista a quien no comparte su filosofía del tú abajo y nosotros en el palco del dinero bien arriba. Un terrorismo en donde el hombre modesto, el trabajador, no puede dejar su trabajo, no puede no pagar sus impuestos. Y es que tenemos un miedo brutal a entrar en la vorágine del paro, del desempleo, de la exclusión. Hipotecas, facturas, alimentos, lo necesario para vivir. Todo sube, nada baja. Todos miramos hacia otro lado porque no queremos realmente ver la realidad que en otros países lleva décadas funcionando. Nos da vergüenza mirar hacia otro lado. Cuando, por ejemplo, miramos a África y a esos niños que están ahí desnutridos ahí en los huesecillos. Si nos queda, por supuesto, un mínimo de decoro. Pero no nos damos cuenta de que lo mismo este país, desde donde me estéis viendo, da igual, ¿no? Pues resulta que será igual que ese país africano que nos da vergüenza dentro de 100 años. Si no, por supuesto, empezamos a parar esto desde ya. Veo gente de ahí arriba que ríe, rescatada gracias a los bancos, gracias a esa gente que tiene connivencia con los políticos. Veo procesos judiciales de risa y basuras humanas. Esperando absoluciones benditas, que comen de la mano de procesos corruptos, burocracias y partidos políticos asombrosamente votados por gente que parece normal, pero que no lo son. Y que, asombrosamente, cuanta más corrupción tienen, más suben en las encuestas. Cuanto peor van las cosas, mejor les va a la gente que nos ignora, que nos trata como a los esclavos del siglo XXI. Es la sociedad del desatino, de la mordida y de la locura, del quizá no saber hablar con quien tenemos que hablar, del no saber, quizá no saber informarse, fuera de los cauces habituales. La sociedad del no saber replicar, del no querer mojarse, del no querer decir la verdad por miedo a repercusiones sociales, laborales, familiares, el sentirse señalado, el que la lía, el que no entra dentro de lo que ellos quieren que tú seas. Mañana este vídeo nadie lo verá. Y es posible que nunca sea compartido y ahí se quedará en medio de ese internet que tiene lo mejor y lo peor del ser humano. Y ahí se quedará. Pero si sirve de algo, de un mínimo, para que alguien mire más allá de lo que es su vida, más allá de lo que son los medios oficialistas, y sirve para que alguien pueda hablar dentro de su pequeño mundo con otro alguien y le haga mirar lo que está ocurriendo con ojos dignos, con el corazón, pues creo que este vídeo habrá cumplido su función de manera maravillosa. Nada más, no quiero tampoco hacerlo mucho más largo. Y nada, pues espero que os haya gustado muchísimo, que podáis hacer algún tipo de reflexión y nada, os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.